Hola, os traemos otro escorpión, perteneciente a la familia de los Ormonidae, el Adópenes paucide. Este escorpión se encuentra en Sudáfrica, el Congo, Zimbabue, Mozambique, Tanzania... Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre él y a ver si os gusta. Bueno, principalmente vive en zonas rocosas, semiáridas, desérticas, etc. Cuando se encuentra en alguna madriguera hueco, usa sus pinzas a modo de tapón. Es un escorpión plano y con una cola segmentada y muy delgada, como vemos aquí. Las hembras las tiene mucho más cortas y menos segmentadas. Tiene un veneno extremadamente débil, que podemos decir que es inúcuo para nosotros. Además, tiene un carácter muy asustadizo y es muy muy raro que nos vaya a picar. Como vemos, no es la típica cola que nos imaginamos al pensar en un escorpión. Mide entre 12 a 15 centímetros, vive entre 15 y 30 años. Y lo alimentaremos con grillos, cucarachas y langostas y algún tenebrio de vez en cuando. Su terrario ideal será de 30 por 25 por 30 centímetros. Evitarte una vez más de un ejemplar juntos, ya que podrías tener un pequeño percance, como que se coma uno a otro. Y bueno, puedes usar cualquier sustrato desértico o semidesértico, que acompañado de piedra sería perfecto. Su temperatura ideal será entre 25 y 28 grados por el día y 22 y 25 por la noche. Y su humedad entre 40 y 45 grados. Y bueno, ¿qué más? Ah, bueno, sí. Este escorpión tiene unas 20 crías tras unos 11 meses de gestación y personalmente creo que es una especie perfecta para principiantes. Ah, y cuidado con la humedad alta. Son propensos a la micosis, que es una enfermedad infecciosa producida por hongos. Y bueno, espero que os haya gustado. Como vemos es indefenso, no hace nada. Y tiene unos ojitos muy adorables. Que están ahí súper pequeñitos. Bueno, pues nada, nos despedimos. Y espero que os haya gustado. Próximamente más. Adiós.